Bienvenidos, gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Causa y Efecto, transmitiendo a través del canal de Morelos, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Este espacio dedicado a abordar los temas que están ocupando la agenda nacional y por supuesto la de diferentes entidades. Morelos está, no podía ser de otra manera, integrado y como siempre le agradecemos el favor de su atención. Irene Licona, ¿cómo te va? Me muevo bien, gracias. Leonardo Valadez. Bien, saludos cordiales. Bueno, platicábamos entre telones antes de comenzar con el programa, que pareciera que es una constante que al término de cada administración, sobre todo hablamos de las estatales o las federales, situaciones como la delincuencia, la violencia y demás pudieran estar teniendo cierto incremento, un comportamiento, quizá aprovechando ese espacio de transición donde la autoridad no sabe si le toca todavía a la que está en funciones o la que va a llegar y se genera un vacío y la población pues no sabe a quién recurrir. Y esto se ha vivido, lo hemos registrado en el ámbito nacional todavía con esta confrontación entre los cárteles de la droga, la delincuencia común que se vive en diferentes entidades, la justicia de propia mano de quienes ya de plano ya no confían en las autoridades para poder consignar o presentar al delincuente, se llega a presentar. Y en Morelos, de manera particular, hemos vivido en las últimas semanas o en los últimos días situaciones que llevan a preocuparnos, pero que insistimos no es una particularidad de este Estado, es una situación que está viviendo en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Baja California. Sí, generalizante, en Guerrero. Y Guerrero, particularmente en las entidades donde pues esto no ha dejado de ser un tema. Pero es preciso hacer una reflexión al respecto, compañeros, de que sí la gente debe tener claro a dónde recurrir, que no se puede dejar al aire, insisto, este vacío de saber si todavía puede solicitar la presencia de la policía local, municipal o al de la procuraduría o al fiscal, alguien que les diga qué hacer en estas situaciones, Irene. Tienes razón, Memo, en el sentido de que cuando sucede cierto delito, supongamos que pasó aquí en Morelos y tiene colindancia con el Estado de México, y el solo hecho de que a lo mejor en un coche huyan los delincuentes y ya están en el Estado de México, a ver, ayúdeme, vamos a, ¿contactan a alguien? No, ya no es de mi jurisdicción, pues entonces habrá que coordinarse, habrá que empatar las responsabilidades, ver qué sí procede, qué no procede, ¿no? Porque habrán acciones que a lo mejor no se puedan implementar, pero hay otras que sí, y eso es lo que la ciudadanía quiere, sea del Estado que sea, ¿no? Quiere que haya certeza, porque imagínate que tú eres de Puebla y vas circulando a lo mejor ya por otra aquí, ya en Morelos. No, pues es que a mí ya no me corresponde. La gente se siente desamparada, la gente se siente ahorita, ya está muchos casos tomando la justicia por su propia mano, porque dice, bueno, entre lo que se decide la autoridad, a quién es el que nos va a respaldar, a quién es el que nos va a proteger, ¿cuántos casos no se están viendo? Precisamente ayer pasaban uno, que un delincuente lo agarra a un chico de una gasolinera y lo somete y lo mata. Entonces, los parientes ayer hicieron una protesta, dijeron que no correspondía, bueno, si ya lo tenía ahí amagado, pues lo hubiera canalizado a la autoridad correspondiente, lo mató. Ahora el chico que quiso defenderse, ya está procesado, ahora va a responder por el delito de homicidio. Entonces, dices, bueno, ¿hasta qué punto se puede ya defender al ciudadano por su propia cuenta y hasta qué punto ya te conviertes de cuidar hasta tu propia integridad a ya convertirte en un delincuente? Entonces, habrá que trabajar en todos esos detalles que era una de las principales demandas de la ciudadanía de todo el país. Temas que no van a escapar, o cuando menos es lo que yo espero, de las agendas de quienes son electos todavía en este momento y tendrán que asumir temas tan sensibles como es este, el de la seguridad, Leonardo. Decíamos que habrá de recorrer López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, todo lo que es el país a partir del 16 de septiembre y que comenzará a sostener estas reuniones para revisar los temas de seguridad, la famosa ley de amnistía. Pero, ¿qué hacer para atender? Porque creo que la mayoría de la gente, si no es que toda, votó por cambio, pero cambia en todo sentido, no tan solo del partido, de la figura, del régimen, sino cambian estrategias para que se sientan seguras, ya no digo en su ciudad, su municipio, su comunidad, en su propia casa, porque ya no saben qué va a pasar dentro de su casa. Lo primero que debemos entender y recordar es que elegimos a una autoridad por un determinado periodo. Quien sea hoy gobernador del estado de Morelos, lo seguirá haciendo hasta el último día de su mandato. Quien sea hoy presidente municipal, presidenta municipal, lo seguirá haciendo hasta el último día de su mandato. Es su responsabilidad. El ciudadano común delega su derecho a defenderse ante la autoridad, que es la que tiene el privilegio del ejercicio real de la ley, con la ley en la mano. No nos corresponde a nosotros ejercer la violencia por mano propia, la venganza por mano propia. Se ha dado el fenómeno de las guardias comunitarias. Estas guardias comunitarias nacen por usos y costumbres, y en algunos casos tienen el respaldo de la ley. Sin embargo, en Guerrero hay legislación en la materia, pero nos pasa lo que con Néstor Asalgado. No opino nada a favor o en contra de Néstor Asalgado, porque ahora es senadora de la República, y ninguna autoridad le encontró delito que perseguir. Sin embargo, la gente de Guerrero considera que fue lastimada en sus derechos por la policía comunitaria, encabezada por la ahora senadora electa, Néstor Asalgado. Tenemos que llegar a los niveles ahora, a partir de los nuevos gobiernos, que nos digan cómo va a ser la policía, si es la mixta, si es el mando único, cuál va a ser la responsabilidad de los municipios y a quién debemos acudir. Pero hoy por hoy, México, Morelos, Cuernavac, cualquiera lugar de la República, vive en estado de derecho. No nos corresponde a los ciudadanos tomar la justicia en mano propia. Y es que pareciera que esto ya se vuelve algo cotidiano. Lo malo sería que nos acostumbremos, ¿no? Que digamos, ah, pues ya lo mataron, era delincuente. Pues qué bueno, ya no le demos la importancia. Lo malo es que ya nos acostumbramos. Entonces, la situación es que todavía podamos fijar este tipo de planteamientos, de opiniones, de que no se debe actuar de esa manera y que la autoridad actúe en consecuencia, que es lo que en principio nosotros estaríamos impulsando. Pues nunca como ahora se había visto tanta violencia en todos los sentidos, en todos los niveles, por cuestiones electorales, que es lo que justifican mucho todo este preámbulo a las elecciones, que sí, porque quería ser diputado y que porque si no ganó el PRI, que sí, porque asuntos políticos ahorita fue, digamos, lo que entre comillas llamó la atención. Pero la delincuencia a todos los niveles lo ves, como tú dices, lo ves en tu colonia, lo ves en el transporte público, lo ves en el narcomediudeo, como sea. Pero al final de cuentas, sí se percibe, a lo que la gente te dice, lo que yo quiero es seguridad, ¿no? Antes a lo mejor se tenía otro tipo de vida, pero la gente decía, bueno, pues vamos al parque, ¿no? Sí. Hasta conocieras una ciudad, dices, bueno, pues ahora ya preguntas si aquí es seguro. Sí, es lo primero que llego, ¿no? Es decir, ya no disfrutas, si es en las playas, si es en cualquier lugar, y al final de cuentas, tienen que realmente trabajar en ese asunto, ¿por qué? Porque no es la primera vez que Estados Unidos o de otros países, la alerta y no viaje a Tijuana y no viaje a las playas y no viaje, bueno, pues no me ayudes, ¿no? De por sí, la belleza de México, sus recursos, su cultura, su gastronomía, todo lo que ofrece sustenten mucho y la gente se va y dice, la recomendación de boca en boca, por supuesto que vengo y por supuesto que recomiendo, pero si me salen con que cartas que no venga y que a tales horas y que... Es difícil poder controlar esa situación, pero cuando no se tiene todo el contexto y se conocen los rumbos y las zonas y todo, se figura que todo el país esté incendiado y si bien hay mucha violencia, hay otras partes donde la gente puede estar muy bien, donde se disfruta bien y donde no está tan marcada la delincuencia. Entonces, más bien hay que ponernos de acuerdo, o se tienen que poner de acuerdo las autoridades, pues para... Los retos, ¿no? Exacto. Los retos de los gobiernos centrales. Vamos a hacer la pausa y regresamos aquí en Causa y Efecto. La primera y regresamos con otros asuntos que todavía tenemos aquí en cartera. Continuamos aquí en Causa y Efecto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros estamos hablando de una serie de temas de lo que ocurre precisamente en el ámbito estatal, en el nacional. Ya en otros programas hablábamos de cómo se va conformando Irene Leonardo, además de los gobiernos estatales donde hubo procesos para la renovación de titulares del Poder Ejecutivo. Las cámaras, sin duda, serán un referente por todo lo que en urnas se reflejó. Estados como Morelos, ve reducido el número de sus diputados, que va de 30, ahora tendrán tan solo 20. De esos 20, pues prácticamente el 70%, si no es que el 80% está ocupado por mujeres. Esto, lo de la equidad de género, finalmente, cuando los hombres que dijeron, no, sí, vamos a apoyarles. Y ahora que son menos, ya son los que están interpelando de que por qué tanta mujer. Entonces, son cuestiones que se habrán de revisar. Pero, ¿qué va a pasar con esa política, incluso, de comunicación que promovió López Obrador? Que en su momento dijo, vamos a tener que hacer ajustes en las áreas de comunicación, cuando menos en lo que corresponde al Ejecutivo. Pero, ¿qué va a pasar con las cámaras, Leonardo? Bueno, siempre es interesante saberlo. Por cierto, saludo a los legisladores de Morelos, un congreso que tiene que hacer cosas muy bonitas para una entidad que tiene y merece un espacio en lo que es la justicia social, la justicia de la calle, la seguridad pública. Y échenle ganas al turismo, porque están muy cerca de Guerrero, y que la gente no se siga por la carretera, que se detenga en Cuernavaca. Otro tema, sí. Vamos a ver, el asunto es el Senado de la República. El Senado de la República, 128 senadores, una mayoría, los vericuetos de si son absolutas o no sé cómo, son diferentes, pero, en fin, el Senado de la República, Morena invade los espacios, Morena tiene mayoría para con quienes participaron ahí, y Ricardo Monreal pareciera ser el futuro coordinador del grupo parlamentario de Morena, que es el partido mayoritario hoy por hoy. Parece que lleva a un extraordinario periodista, y cuando digo extraordinario, no es una lección, ni mucho menos. Abelardo Martín Miranda es un hombre, no digo que ya llegó, pero se le menciona, que ha sido reportero de Excelsior, reportero del Uno más Uno y otros medios. Fue jefe de prensa en Ferrocarriles Nacionales de México, fue jefe de prensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido alto funcionario de prensa en la presidencia de la República, con diferentes presidentes. Entonces, si llega Abelardo al Senado, es garantía de objetividad, de transparencia y de limpieza en el manejo de prensa. Al mismo Senado podría llegar, en comunicación social, Roberto Femat Ramírez, con maestría, es abogado, es un periodista de tiempo completo, que iría con este Miguel Ángel Osorio Chong, en el caso de que llegue. Para la Cámara de Diputados, no hay que olvidar que también Morena sigue y ahora es mayoría. Si bien es cierto que se está definiendo con puntualidad quién coordinará, se habla de Mario Delgado. Mario Delgado entró a Morena, pero no hay que olvidar que es gente de Mancera, y Mancera jugó las contras para el caso de Morena en cuanto a partido político. Está Pablo Gómez, un extraordinario tribuno, un hombre de la izquierda, y de los pocos que pueden presumir de que estuvieron en el movimiento estudiantil de 1968. Ah, y mi favorita, Dolores Padierna, senadora de la República todavía hace poco por el PRD, y ahora con Morena. ¿Por qué Dolores? Chapultiño, ¿no? Sí, porque es mi favorita, porque cuando yo entro a la segunda asamblea de representantes del Instituto Federal como director de información, en donde Irene está con nosotros, ella debió llegar a una de las posiciones que le gana Jorge Chafino. Ya. Jorge Chafino. Entonces, después viene el Congreso local, y pues el espacio sería, necesitaríamos más tiempo para platicar. Sí, son áreas que... Estratégicas. Tendrán que funcionar precisamente para proyectar estos cambios, Irene, cambios de los que de verdad perciba la gente, porque ahorita no quiere saber de lo mismo, qué importa que llegue quien llegue, ¿no? Si es extraordinario periodista, comunicador, estratega y demás, pero sigue la misma dinámica, no creo que resulte en mucho. Pues se habla mucho de que van a haber cambios fundamentales en lo que es la comunicación social, que desaparecen las direcciones de comunicación social, que ahora van a ser los enlaces. En cuestiones prácticas, y Leonardo lo sabe con tanta experiencia que ha tenido en la Cámara o en otras dependencias donde él ha trabajado, que a final de cuentas lo que le funciona uno como medio, como reportero, es que se te faciliten las cosas y que en su momento haya gente que sepa, que sepa de los tiempos, que sepa del área, de cómo se maneja la prensa, que ahora con lo de las redes y demás, porque muchas veces te presentan a tal vez y cuáles personajes, con maestrías, con doctorado, sí, pero que nunca han tenido un trato real, ni con el funcionario, ni con el reportero, ni con el medio. Y yo digo, sí, hazme tu cuestionario y te resuelvo mañana. Sí, no, o sea, más que facilitar son... Exacto, utilizadores del sistema, ¿no? Y lo que se quiere aquí, pues se supone que el periodismo es una actividad dinámica a cómo va, ¿no? Si me dices dentro de una semana, no, gracias, 10 historias. Si tú no me lo facilitas, ya habrá quien. Pero yo necesito responder y la gente está demandando información. Y eso obliga al mismo gremio, incluso a los colegas, el actualizarse, el ver la forma como ellos finalmente obtener esa materia prima, el continuar siendo, además de útiles a sus medios, para su propia profesión. Y enlaces para la comunidad. Y cómo sortear todo esto, ¿no? Hay que esperar la estrategia de comunicación, creo que en el ámbito federal y los estados, las cámaras, está como cocinándose. Y ya les estaremos informando, por supuesto, de cómo esto va a impactar, sin duda, insisto, de ahí va a depender mucho el cómo la gente comienza a percibir lo que se está realizando en estos cambios ya de administraciones, tanto la federal como la estatal. Vamos a mensajes y estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en el canal de Morelos, Causa y Efecto, que semana con semana se transmite. Si no tiene oportunidad de acompañarnos en los estrenos, bueno, ya en el canal de YouTube, de manera gradual, se van subiendo, como se dice coloquialmente, y ahí puede volver a conocer los temas que tratamos, les digo, semana con semana. En estos días han ocupado los espacios, sin duda, todo lo que a partir de lo ocurrido el 1 de julio se ha venido derivando. Y bueno, pues también recordarles que puede saber qué más hacemos en otros espacios, Leonardo Valadez, compártenos dónde escribes, dónde te pueden leer. Mi columna, Causa y Efecto, está la mayoría de los días en hombresdelpoder.com, desde luego ahora con la iniciativa de Memo, estoy en Leonardo Valadez en Twitter, estoy en leonardovaladez.com, con espacios que dedico también al comentario y al intercambio de ideas. Irene. Sí, en asturismo.com, en mexicampo.com, en punto por punto, con la columna de cáncer, hablemos de cáncer sin miedo. Y en Facebook, Irene Licona. En estos temas de salud, y lo abordamos en otro momento, Irene, ha planteado López Obrador algo que me parece muy interesante, en esas escapadas que se dio, si no mal recuerdo, Fachiapas, donde presentó a quien será la titular de la Secretaría ahora de Bienestar, que no va a ser Desarrollo Social, sino Bienestar. Bienestar. ¿De qué manera va a rescatar hospitales, centros de salud, estas obras que si bien deberían ser prioridad para todo gobierno estatal, se han quedado al margen, o no se lograron construir de manera completa, o les falta equipamiento? Es algo que tú que estás enfocada también en estas líneas periodísticas, atender el tema, que además de tener infraestructura, es contar con personal especializado para que atienda todo lo que reclama la comunidad. Tienes razón, Memo, en el sentido de que primero, el objetivo principal de López Obrador es hacer funcionables, terminar las obras que son 50 en todo el país, entonces poder ya tenerlos para la población con el equipo y el personal especializado, enfermeros y demás, médicos especializados. ¿Eso a qué va a llevar finalmente a un bienestar para la población? Porque no es lo mismo que te atiendan en un hospital de alta especialidad, no sé, en Puebla, gente que viene de la sierra, a que te digan, ¿sabe qué? Véngase a la Ciudad de México al siglo XXI, al 20 de noviembre, a los grandes centros hospitalarios. Y con citas que te dan dentro de tres meses, y si llegas ya te lo cambiaron. Y lo que ello implica, ¿no? Claro, luego muchas veces implica que viene gente mayor, implica no solo mover a dos personas, cómo te mueves en silla de ruedas, cómo te atienden, y no se puede ir porque mañana unos análisis a primera hora. Todo eso es un desgaste tanto para el enfermo, para el acompañante, para la economía, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues qué bueno que estén pensando en cómo facilitarle la vida a la gente, y más a la que menores recursos tiene, ¿no? Pensando en eso. Y sobre todo en temas, Leonardo, y lo hemos escuchado, lo hemos leído, tan sensibles como la prevención de enfermedades que han impactado a la población. Digo, Irene lo sabe bien, asuntos como la prevención de la diabetes, de la misma obesidad, de cómo llegar a una vida adulta, para los adultos mayores, de la mejor manera, sanos para seguir siendo, pues además de productivos, útiles en lo que hacemos, ¿no? Creo que el talón de aquí le sigue siendo para el sector salud, la prevención, porque ahorita seguimos manejando, ya cuando la gente se siente enferma, va, y ya te atienden, cuando te dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo lo puedes prevenir? Llevando una vida sana, haciendo ejercicio, ejercicio, perdón, comiendo adecuadamente, y le preguntas a la gente, y la gente no te sabe decir, o ¿sabes qué? Yo siempre lo he platicado con Memo y otras personas, como seres humanos somos muy soberbios, y yo ahorita me siento bien, asumo que siempre voy a estar bien, ¿verdad? O que a todo el mundo le puede dar, menos a mí. Entonces, no, hay que partir que al contrario, que nos puede dar, y que puede suceder, entonces, ¿cómo lo vas a, desde ahorita empezar a trabajar, ¿no? Es como aquella persona que se quiere comprar una crema para las arrugas ahorita, y después me dices, creo que me estás engañando, ¿no, fraude? Oye, los expertos en los temas te dicen, no, vele trabajando desde antes, ¿para qué realmente? Es lo mismo con la salud, ¿no? Porque no es lo mismo, a lo mejor te vacunas de algo para prevenir un sarampión, o otro tipo de enfermedades, a ya tener la enfermedad al momento, atendértela, y sobre todo las complicaciones, ¿no? De gente que ya tiene otro tipo de enfermedades, si llegas al hospital, se te complica, ¿no? Bueno, me imagino que todo esto va a estar dentro de un plan nacional de desarrollo, de todo lo que usted tendrá que presentar conforme vayan pasando los días. La verdad, no quiero terminar este programa sin retomar uno de los asuntos que le has dado puntual seguimiento de lo que ocurre a propósito allá en el estado de Guerrero. Con estas leyes anticorrupción, lo que también es un tema recurrente en la población, la transparencia, rendición de cuentas, y que hay precisamente en Guerrero, hay algo en particular que se está dando. Mira, Guerrero, al igual que otros estados de la República, tendrán un congreso diferente a partir de los cambios que se avecinan. El gobernador Héctor Astudillo lo está entendiendo muy bien y está dialogando con los diferentes grupos sociales para poder actualizar sus leyes. La ley anticorrupción es una de ellas. Es importante la ley anticorrupción en Guerrero porque es un estado que maneja muchos recursos. No olvidemos que el solo puerto de Acapulco tiene una economía bastante fuerte como que arrastra a los demás municipios de la entidad. El Congreso local se ha reunido el gobernador con los congresistas de manera tal de que los pendientes salgan, pero limpios. Diferente a poner carnales, fiscales, carnales, no, leyes, caray, a veces creo que me excedo cuando menciono José Francisco Luis Macié. Luis Macié fue un hombre extraordinario, un abogado extraordinario, un personaje que pudo ser un parteaguas en la historia de este país. Fue maestro, casi, casi, del actual gobernador. Astudillo trabajó con Luis Macié y como tal sabe lo que es modernización del andamiaje legal que reclama Guerrero para la seguridad que urge. Y si viene la Comisión de la Verdad y si viene la pacificación y si vienen los indultos y demás, Guerrero se está preparando. Y creo que todos los estados deben estarse preparando. Ya nos vamos. Gracias, Irene. Gracias, Memo. Un gusto en saludarte. Leonardo, muchas gracias. Gracias a todos. Y visítanos en nuestras redes sociales, en todo lo que estamos generando día a día para que no pierda pues ninguno de los detalles que estamos nosotros revisando, compartiendo con todos ustedes a través de las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, tanto en el Twitter como en el Facebook y por supuesto en las cuentas personales que ya le hemos compartido y que están seguramente pasando en sus pantallas de manera recurrente. Fue Causa y Efecto, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. La próxima semana, recuerde, tenemos una cita. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!